La interferencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos sigue trayendo implicaciones negativas para Facebook. Juan. Pues Santiago, como en Colombia, mientras descansábamos el lunes festivo, la bolsa en Estados Unidos estuvo bien movida porque los mayores índices estuvieron en terreno negativo el lunes 19 de marzo. Una de ellas, o la acción que más jalonó esa caída, fue Facebook, que se desvalorizó alrededor de 7% y al día de hoy, 20 de marzo, para la jornada de hoy, se estaba desvalorizando el 4%. La razón fue que la firma política Cambridge Analytica afirmó haber extraído la información de 50 millones de usuarios de esta red social con consentimiento de trabajadores de Facebook y con fines para apoyar la campaña política del presidente Donald Trump. Ante esto, el hashtag delete Facebook fue tendencia y muchas personas volvían a debatir cuál era el rol social que estaba jugando Facebook en nuestras vidas, puesto que tiene la mejor bibliografía de las fotos de nosotros en todos los ángulos, de los familiares, de las mascotas, de los viajes y sobre todo de los posts que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas en esta red social que perfectamente pueden hacer un retargeting o crear un perfil de usuario de cada usuario de esta plataforma perfecta para hacer sus estrategias de marketing. Mark Zuckerberg perdió alrededor de 5 mil millones de dólares, el cuarto, el quinto hombre más rico del mundo, con esta caída y ya el Congreso de Estados Unidos y de Reino Unido lo están llamando a indagatoria y el FTC, que es la comisión de trader en Estados Unidos, ha ratificado que está prohibido para Facebook comercializar los datos de sus usuarios sin previo consentimiento. ¡Gracias!